Muy buenas, che, estamos en un nuevo video, lo que les prometí, la actualización de los 15 días de este método Tesla y se preguntarán por qué estoy acompañado en el día de hoy, les presento a Cristina Hola Que, bueno, es que me atrajo en su momento a esta ciudad donde estoy viviendo, acá con la pandemia y todo, que es Valencia casualmente una de las pocas ciudades que no conocía de España y la tercera más grande o sea que si se ponen a pensar, yo desde el año pasado estoy pensando mucho en esto de que no hay casualidades en esto y me llamó mucho la atención y después, de nuevo, llego para la pandemia y este es el lugar en el que me toca parar y empiezan a suceder todas estas cosas y me encuentro con esta mujer que sabe muchísimo y por eso la traje en este video para que nos comparta un poco de todo lo que sabe que a mí me rompió la cabeza y por eso me empecé a meter en un montón de estas cosas y querer empezar a traer cosas buenas para mi vida y así fue como empecé con esto del método Tesla, que ya les voy a ir contando acerca de qué pasó en estos primeros 15 días pero bueno, hoy lo que quiero es que nos cuentes un poquito cómo funciona esto de hackear digo, llevo un poco la mente porque más allá de todo lo esotérico también hay un tema de que, no sé, a mí me están pasando un montón de cosas a pesar de que yo tenía un objetivo claro, me están pasando un montón de cosas y bueno, te dejo la palabra a vos Bueno, primero decir que a ti Valencia te ama y ya has aprendido a través de astrología que hay puntos que son favorables a una persona y otros no por ejemplo, Arnos Schatzinger, sabemos por su carta astral que si se hubiera quedado en Austria pues hubiera sido una persona normalita, con un nivel adquisitivo medio y que se relocó, se cambió de país y bueno, todo fueron bendiciones yo tengo que decirte que Valencia te ha tratado muy bien y que luego hemos estudiado un poquito astrologicamente y hemos visto que estás en un punto adecuado para que todo fluya de la manera más favorable así que también decir a la gente que existe esta técnica yo no la sé hacer, también avisar que yo aquí os voy a hablar desde mi experiencia personal que no soy ningún gurú, no soy ninguna experta simplemente llevo muchos años en el tema del desarrollo personal y me gustaría compartir con todos vosotros mis experiencias sin ningún afán de adoctrinar, sino de decir esto lo he hecho así, esto me ha funcionado, esto no y si os sirve, pues yo estaré encantada de que ese conocimiento llegue a vosotros Yo siempre digo lo mismo, que a ver, que esto no es para vender nada no es tampoco para dar ninguna ley de vida sino simplemente compartir experiencia y después que cada uno busque su camino porque es verdad que además yo siento que las cosas en un momento te sirven y después te dejan de servir, ¿no? Totalmente O no llega el momento justo en el que vos lo necesitas capaz que a alguien le sirve, a mí me sirve esto genial y a otra persona no le sirve para nada Totalmente, vamos evolucionando y el conocimiento que ya se queda integrado y hace falta pasar al siguiente nivel pero bueno, yo creo que hoy podemos hablar de un tema que nos puede interesar a todos muchísimo que es cómo conseguir nuestros deseos, nuestros objetivos pero en lugar de cómo se hace siempre es decir, prueba de error, prueba de error o con mucho esfuerzo utilizando la energía del mago ¿Qué te parece? Eso me interesa, el tema de la magia ¿Hacemos magia? Sí, sí, sí Bueno, pues yo no quiero empezar a hacer magia sin hacer un poquito de ritual porque ritual es ponernos en sintonía Así que hemos traído un palito de santo ¿Vale? Me ayudas a encenderlo, Álex porque sabes que yo me quemo un poco Vale, voy a intentar acá Le ponemos un poquito de palito de santo Esto no hace falta, es solamente para crear la atmósfera, ¿vale? Que esto limpia muchísimo la obra Y ahora vamos a poner estas esencias, las traje de Egipto Esta es esencia de Jazmín Esencia Jazmín que está relacionado con el... Acá agarro mi parte de blog y te grabo en vivo En vivo y en directo Tenemos un montón de cámaras, pero bueno, con esta Grabo para que vean... Vale, esencia Jazmín que está relacionado con el tercer chakra que es el chakra del poder Vamos a trabajar la voluntad de lo que queremos conseguir Así que yo ahora abro la esencia Jazmín Te pido que me des tu muñeca Ajá Y te voy a meter unas gotitas En la muñeca Que te voy a pedir que la frotes, que te frotes una con otra Sí Y ahora viene la parte que me encanta decir Que todos se asustan Es porque dentro de unos poquitos segundos Esto entra en sangre Y es cuando todo... Bueno, sí que se dice que las esencias Entran en contacto con los fluidos internos Y que se produce una pequeñita magia, ¿no? Alquimia Esto no hace falta Es ritual, es ponernos en sintonía En vez de empezar... Y huele súper bien Huele súper bien Y encima, si puedes, un poquito en el tercer chakra Por encima del ombliguillo Hay un poquito Ya nos ponemos a tono con el poder personal Bueno, no lo estáis oliendo Pero huele rico, rico, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno A mí me gusta trabajar con vosotros Utilizando también las cartas del tarot Porque son cartas muy arquetípicas Muy simbólicas Y nos van a ayudar un poquito A explicar cómo conseguir objetivos Esta es la carta número 21 Que sería el mundo Que es la meta final del viajero Sería nuestra parada final Aquí es donde queremos llegar Cada uno en la cima de su mundo Puede tener cualquier objetivo Quiero tener pareja Quiero conseguir la casa de mis sueños Quiero conseguir ser mejor persona Quiero conseguir un coche Bueno, cada uno Tendrá su objetivo Su sueño Su mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Y por qué muchas veces Decimos que la visualización No nos funciona únicamente Pues porque Aparte de la visualización Que os acordáis Hace unos años Que el libro del secreto Hablaba mucho de esto Hace falta combinarla con más cosas Por lo menos Eso ha sido mi experiencia Hay un argentino Por cierto Muy interesante Que es el señor Parise Que habla de los 10 pasos de la magia Y algunas cosas son de él De libros que yo leí de hoy Y otras son de otras técnicas Que yo he trabajado Por ejemplo Sabes que he trabajado mucho Con Fernando Ángel Coronado Que recomendamos muchísimo sus vídeos Sí, les voy a dejar por acá arriba Su canal Para que lo vean Que bueno Me encanta Me encanta lo que hace Y siempre estoy viendo los vídeos nuevos Que además saca un montón Un montón Es un súper numerólogo Pero aparte trabaja muy bien El camino del héroe, ¿no? Entonces, vamos a ver La primera Ya se estarán dando cuenta Ahí cuando nos están viendo Que ya hablaste de chakras Ya hablaste O sea, de cartas del tarot O sea, hablaste de un montón de cosas De astrología O sea, bueno Por eso es que me encanta Bueno, vamos a empezar a explicar Porque las cosas a veces No funcionan tan rápido Cuando nosotros decimos Queremos un deseo Un objetivo Sí Bueno Porque resulta que En el primer paso Estamos completamente en la mente Sí, pero ahora quiero que vayamos Al primer paso, ¿vale? Sí Que es el loco ¿Vale? El loco es la carta del caos Es la carta de las infinitas posibilidades Todo está en el mundo inmaterializado Fluyendo, rebotando, vibrando Pero no hay nada todavía decidido Con lo cual En ese caos de la mente Es imposible que las cosas funcionen Con lo cual La primera pregunta La primera reflexión es ¿Qué realmente deseo? Hay muchas Bueno, muchas corrientes Yo he hecho muchos años yoga Que te dicen que El deseo es el mal del hombre Y que el deseo aniquila al ser humano Yo también pienso que Cuando no tenemos deseo No tenemos tampoco ganas de vivir Con lo cual depende Si el deseo es compulsivo Y si el deseo te está tirando Hacia una posición extrema O si realmente ese deseo te mueve Para seguir viviendo Yo no creo que el deseo sea malo Vuelvo a decir que yo no voy de gurú Que esta es mi reflexión personal Pero bueno Volvemos a la carta del loco Tenemos un montón de inputs en la cabeza Y no sabemos realmente Qué es lo que está pasando Estamos dentro del caos Y de las infinitas posibilidades inmaterializadas Así que El primer ejercicio El primer punto Es decidir Qué es lo que queremos Cuál es el objetivo ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Qué querrías conseguir? Bueno Lo que yo pedí para el método Tesla Que quería demostrar Un poco si tenía suerte con eso Era lo de llegar A superar Los 100.000 suscriptores En el canal de Youtube Vale Pues entonces En este momento Acabamos Es muy loco Tiene mucho que ver con esta carta Bueno Ahora te explico También Siguientes pasos Porque a lo mejor No te funciona tan rápido Como tú quieras Pero te va a funcionar Bueno Ya hemos pasado de loco A la siguiente carta Que es la nuclear De este vídeo Que es la carta del mago ¿Vale? ¿Qué usa un mago habitualmente Para trabajar? La varita mágica ¿Cómo esta? Claro Una varita mágica ¿Vale? ¿Y para qué sirve una varita? Supongo que para No sé Poner objetivo Claro La varita no es otra cosa Que un símbolo Que lo que De poner foco Claro Apuntar Es decir Ya he salido del caos En mi mente Y digo Quiero esto Y lo apunto ¿Vale? Entonces A partir de este momento Que yo he decidido Y he apuntado Porque os vuelvo a recordar Que vamos a hacer magia Vamos a conseguir cosas ¿Vale? Yo recomiendo Técnicas de visualización ¿Vale? Empezar A pensar Pero no de una manera Normal Sino Si quieres lo explicamos ¿Te acuerdas el ejercicio Que hicimos un día Del espejo de la mente? Sí Bueno Esto viene de la técnica El control mental Que me parece maravilloso El método Silva de control mental Ahí Lo hacemos muy rápido Como O se va a hacer largo Yo creo que lo dejamos Para el próximo video Bueno Pues Pero bueno Sumamos cosas Ya no me alcanzan los dedos Para todo lo que lanzaste Vale Ese ejercicio de visualización Lo hacemos tantas veces Como queramos Antes de acostarnos Por la mañana Cuando hagamos un break A lo largo del día Cuando te apetezca ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? Porque mucha gente Que se ha leído La ley del secreto Y nos dice Oye que es que a mí no me funciona Únicamente la visualización Porque Nuestro amigo argentino Parise Dice que Falta una cosa Y es Un aforismo De la magia Del mago Que es Universo invocado Universo materializado Es decir Lo que sale por la boca Se materializa Por lo tanto Por lo tanto Entramos ahora En la fase De los decretos Primero Hemos decidido Que queremos Saliendo del caos De la mente Dos Hemos visualizado Tres Vamos a decretar Lo que queremos ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Antes de empezar a decretar Hacer una ejercicio de reflexión Y pensar que vamos a decir E intentar que ese decreto Siempre se repita Por ejemplo Yo esto lo hice Cuando quise alquilar Un local En un momento de crisis En España Que todas las inmovilias Me decían Estás loca No te van a pagar eso Muy bien Vamos a hacer magia Entonces Yo decreté Alquilo Mi local De la calle Rosy Número 14 Por la cantidad De X euros Y añadí Antes de la fecha 15 de septiembre A un inquilino Cuidador Y respetuoso Por el local Y cumplidor en el pago Para mí era muy importante Porque el anterior inquilino Me había destrozado el local Y yo tenía muy claro Que el nuevo paradigma De inquilino Tenía que ser distinto Así que es tú Que me apunté el decreto Hasta que lo memoricé Visualicé Y repetí Muchas veces A lo largo del día Mi decreto ¿Vale? La Biblia dice Que es lo primero Que pasó En el Génesis Ay, no sé ¿No sabes? No San Juan dice Lo primero fue el verbo Ah, claro La vibración Todo es vibración En el universo Entonces Desde la mente solo Parece ser que el tema No funciona ¿Vale? Que tenemos que Pedirlo Pedirlo Lanzar un mandato En el universo Siempre igual Y repetirlo Con constancia ¿Vale? Ahora viene La tercera O la cuarta fase Vamos a ver Si tú Vamos a seguir Con mi ejemplo Del local Si yo He visualizado Mis inquilinos Perfectos Y me visualizo Firmando el local En la parte Izquierda De mi cerebro Yo lanzo mi decreto Y lo repito Continuamente Pero no hago Absolutamente nada Es decir No voy a una inmobiliaria No tengo mi local En orden No lo pongo bonito El universo No está confiando en mí No se está creyendo Que yo creo Que quiero eso Igual que el que Decida el bazar Y se está saltando A la tonera Como decimos aquí En España El régimen La dieta Nada va a pasar O lo contrario Claro Entonces ahora Hay un momento Donde el universo Tiene que creer Que tú realmente Quieres eso Que es un deseo De verdad Visceral Del alma De la cabeza De todos los sentidos ¿No? Y tienes que ponerte En movimiento Para que eso se consiga Claro ¿Vale? Y después Viene Lo que tú me has dicho Ahora Yo he pedido un deseo Muy grande Y no sé qué va a pasar Bueno Pues viene Otro aprendizaje Que a mí me ha costado Que es Esto A ver Las bajitas Porque no sé Si no te enseñaré la carta Que no vale Vale Que es la rueda de la fortuna ¿Vale? Y es darle Al universo Tiempo Para que el decreto Se cumpla Por ejemplo Si yo digo Quiero tener Un bebé Bueno Luego recordaremos Que no hay que decir Quiero Pero tengo un bebé ¿Vale? El bebé Necesita para materializarse Nueve meses Yo no puedo Exigir que el bebé Se produzca ya Porque no No puede ser Entonces Tú has decretado Que quieres un número importante De seguidores de tu red Y a lo mejor Esto tienes que esperar Que el universo En un tiempo Te lo pueda dar Pero a lo mejor De así Del día a la mañana Puede ser que no se cumpla Pues sí Igual haces una magia tremenda Y haces el milagro Pero hay que tener Un poquito también De paciencia Te recomiendan poner un límite O sea Un plazo temporal En tu decreto Pero de un día a otro Hombre Sí Podemos tener fe Igual somos súper fuertes Mentalmente Y somos súper fuertes Con los decreto Si se consigue Pero La ley de la rueda De la fortuna También te dice Que oye tranquilidad Que hay un tiempo Para sembrar La patata Tiene que crecer Y después recoger la patata ¿Vale? Y luego Ya por último Y no me enrollo más Una de las cosas Más importantes Es no decirle al universo Cómo Sino qué es lo que quieres Y dejar que el universo Te sorprenda Y ahí viene Otro paso siguiente Que es Estar atento A las semillas Que te va dando la vida Porque la vida Te va poniendo Cositas ¿Vale? Te va poniendo Como semillitas O trampitas Entonces tú tienes que ver Si Lo que estás El movimiento de la vida Va de acuerdo A tu decreto O es que no estoy decretando mal No estoy decretando bien Y tengo que dar un pasito para atrás Para corregir Y volver a empezar Así que acordaros No decirle cómo Decirle qué Y dejaros sorprender por la vida Estar muy atentos A la orden del día Y a los sueños Viene mucha información Por sueños Y luego Cuando tú ya lo tienes todo hecho Has hecho todo lo que está en tu mano Ya El tema ya no está en tus manos Está en el universo Así que Relax Disfruta de la vida Y a esperar que la magia Se produzca ¿Te doy la varita mágica? Sí Y vamos a ponernos en acción Que Lo explicaste Perfecto Yo lo único que te diría Es que te quiero Para un nuevo Para un nuevo video Video Este Porque Me parece que es súper importante Lo del decreto Y recibí muchos comentarios Acerca de cómo Formulaban el decreto Yo mismo tenía un montón de dudas Y es más Me corregiste Alguna que otra vez Porque no es la primera vez Que formule un decreto Es la primera vez Para el método Tesla Pero no es la primera vez Que formule un decreto Y que incluso funciona Pero hay algunas cositas Que hay que tener en cuenta Así que Me harás el favor Y a todos los que están Del otro lado De estar de nuevo Para contarnos Cómo tenemos que hacer bien Un decreto Bueno Yo de nuevo Dejando por favor Claro Que no soy experta Nada Soy una aprendiz continua Del desarrollo personal Y solamente puedo compartir Mi experiencia ¿Vale? No quiero ser dogmática Yo os voy a decir Cómo lo hago Y cómo me funciona a mí Pero hay muchos más métodos Vale Yo también siempre lo digo Esto es en base a mi experiencia Y a lo que estoy viviendo Y a lo que viví hasta ahora Les dejo a todos Por si no lo saben Por si no lo conocen Acá arriba también Acá arriba El vídeo Del método Tesla De cómo empezó todo esto Que es ¿Quién es Tesla? Porque hay gente Que no sabe ni siquiera Quién es Nikolas Tesla Que no es el de los coches Pero que también Me encantan los coches Así que Nos vemos en el próximo vídeo Para seguir haciendo magia Con Cristina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!